Dime algo, donde tenga dudas Esta, y que quiere saber, todo ¿Qué hay que hacer? ¿El límite cuando aquí está más infinito y menos infinito? Dibujarlo, ¿no? Vale Lariero, oriero... ¿Cómo está el lápiz hoy, no? Lariero, oriero... Menos... Lo que te dije el otro día Yo no pongo infinito, yo pongo un número grande, 100, por ejemplo, ¿vale? 100 al cuadrado es un número muy grande, me va a dar cerca de 0 Pero es 0 por arriba o 0 por abajo Es un número negativo, me da menos 0,000 Entonces 0 por abajo, ¿vale? Y a este le pasa lo mismo, porque la x está al cuadrado Da igual que sea menos infinito También es 0 por abajo Entonces, esto quiere decir que tiene una asíntota horizontal en 0 La asíntota horizontal es igual a 0 Entonces, si yo dibujo esto en los ejes Me da por un lado 0 por abajo Vamos a ver, en el infinito si es 0 Podría ser 0 por arriba O 0 por abajo Entonces tiene que ser esta ¡Uh! La que he liado 0 por abajo Y por la derecha, cuando x tiende a más infinito También es 0 por abajo Entonces la función tiene que ser una cosa así ¿Vale? No problem Si es fácil, fácil